...de la acordeón y la cámara parrandera por la campeona. Listo, listo entonces, hermancito. Oye, ya en Chitrés, saludos para Bessi y Ricardito. La gente de Río de Jesús también que están por acá. Apretado, apretado. Nos vamos. Ahí está la gente de Juncal. El himno de la arena. Ahí está. Por Radio República, la campeona. El himno de la arena. ¡Ey, ey, ey, ey! Porque sabe que la arena ya llegó. ¡Viva la arena! ¡Váyanse! ¡Viva la arena! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya los de Corilio! Arriba, 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 arriba ¡Ajolí, dale, jolí, dale, jolí! ¡Ahora, Gary, ahora, Gary! ¡Porque sabe que la arena ya llegó! ¡Y la gente corre ya para venir! ¡Porque sabe que la arena ya llegó! ¡Viva la arena! ¡Vamos! La gente. De la arena. Hay gente. Que si trabaja. En la arena